Tengo que aceptarlo por mi Y bien te has ido Pero lo que más me duele es que hoy soy marco un desconocido Alimenté la esperanza de salvar nuestro amor Pero el tiempo que tardé tratando veo que se perdió No cambié como querías, yo solo quería ser yo Y el amor se tornó de otro color Como un grupo equivocado, la química se perdió Y al cruzarnos por la calle, ni un saludo Peor que un desconocido Yo salí de tu vida Desechaste mi amor Porque piensas que soy una causa perdida Peor que un desconocido Dolor interminable ¿Cómo vas a decirme que tú de repente has dejado de amarme? Peor que un desconocido Yo salí de tu vida Yo salí de tu vida Me parece increíble Que hoy no seamos novios Amigos ni amantes Peor que un desconocido Que un día entre a tu vida Y ahora me voy Peor que un desconocido Yo soy Pasas de largo No te interesa Ni como esto Y ahora soy Peor que un desconocido Que un día entre a tu vida Y ahora me voy Increíble que nuestro romance Haya pasado a convertirse en lo que se ha convertido hoy Y ahora soy Peor que un desconocido Que un día entre a tu vida Y ahora me voy Y aquí estoy Mírame Sentado en la ventana Y pensando en ti Que un desconocido Ya nada es como antes Me parece increíble Que hoy no seamos novios Amigos ni amantes